Otro video mas, ahora la misión se llama Boulevard Kizingo Kizingo Kilo 3 ODST Orbital Drops Show Tropper Empezamos Ahí vamos Todo tranquilo, todo normal Bueno, mira los que pasa Estábamos Luego cuando se ve que la tarea En un lugar que se ve que es muy natural erstamos un radio que la tarea está en el edificio de la tarea de la alimentación El preció Un distinto Un distinto Tienes Un distinto Un distinto Un distinto Ah pues Hey, ¿dónde es la pelea? Adivina genio Ok, vamos a eliminar A ver si puede Ay no, maten Hijo de puta ¿Quieres vivir? Pues saca el culo de la calle ¡Espérenme! ¡Escoge un tango! ¡Ven, cargo! ¡Llega el tango antes de que Frank lo destruya, soldado! Pues quiero que estemos llegando No, mami, es wey No quiero manejar, wey ¡Esos crimes nos están masacrando! ¡Dictínalo! ¡Vamos! ¡Quieres que Frank destruya al restaurante! No, pues yo quiero ¡Caramba! ¡Vamos! ¡Líndense! ¡Vamos! ¡Dictínalo! No puedo avisar con mis cazas ¿Los están masacrando? ¡La nave! ¡Liega el tango antes de que Frank les se muestran al restaurante! ¡Vamos! ¡No dejes que entrar! ¡Escúchame! ¡Vamos! ¡No dejes que entrar! ¡Estamos acabados! ¡Estamos acabados! ¡Vamos! 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 ¡Allá vamos! ¡Vamos! 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 Estoy listo para usar fuerza letal, bajen las armas, bajen las malditas armas, usaremos fuerza letal. ¡GENIAL! ¡GENIAL! Suban todos, vamos al punto de reunión. Vi una columna de blindados enemigos en esa dirección. No te preocupes, este es el TDO, es todo un artista con los explosivos. ¡Encima de nosotros! Ok. Ok. ¿Qué? ¡Tienen una torreta! ¡Me dieron! ¡Sosorri! El Ghost está frito. ¡Cuidado, Kremota! Sorry. Otro tanque. ¡No! ¡Pero toque a un cabrón! ¡Un cañón! ¡Ahí arriba! ¡Tú conduce! ¡Yo guiaré! ¿Arriba? ¿Arriba dónde? ¿Ahí? ¡Cóbranse! ¡Tamón! ¡Juevanse! ¡Cañón! ¡No! ¡Me alegra que estés de nuestro lado! ¡Soldado! Ven por la puerta de seguridad del Boulevard P5. Es el camino más corto a la punta de reunión. Ponle el radio paro en la puerta. ¡En marcha, soldado! ¡No! 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 ¡Vamos al fuego! ¡Protecta de la derecha de Nelden! ¡Oh diablo! ¡Espechado! ¡Vamos por ellos! ¡Cuidado! ¡Protecta de los pola! ¡Aahí tengo! ¡Protecta de la derecha! ¡Por las piernas! No, pues ya casi todos han muertos. ¡Qué onda pues! ¡Cuidado! y bueno, de nuevo mas es esto lo siento demasiado no tengo cohetes, destruye ese rayo lo siento mucho demasiado está bien, bájate y ven a mi función no pasarás esas barreras con el tanque, abandónalo hey, hey, espérame, espérame yo he estudiado un curso en youtube vamos a pasar esto a ver si no, no estoy en nada, vamos aquí oye, cuidado con la puerta muere clarada blanco eliminado escoria, Covenant ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No! ¡Viene! ¡Ven! 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 mi mero gasco me piensan a ver No tengo más que hacer, no tengo balas, nada, déjame ir a ver si hay algo por aquí, casi siempre que hay municiones ¡Aquí! ¡Ah, eso durmió! Espero que no le tengas cariño a tu cabeza ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Cúbranme, me encargo! ¿Ok? ¡Ahí! ¡Tenemos armas en la posición correcta! ¡Mueve el culo! Ahí voy, ahí voy, esperadme, esperadme La comunicación no hay... ¡Oh, pules! ¡Oh! ¿Qué es esto? Tengo, que tengo Hay inmates ¡Oh! ¡Muere! ¿No pasamos pesadas por eso, ¿no? ¡Vámonos, hermanos! ¡Arrócalos, hermanos! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Estoy como te cobran! ¡Cualquier! ¡Hacaba con tu te cobre, Niki! ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Ok, tengo balas y tengo un brazo! ¡Hacaba! ¡Hacaba! ¡No vayas! ¡Está libre. ¡La legislación! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Estas me obligaron! ¡Mortem eso, Jani! ¡Oh! ¡Esto es el sube más grande! ¡Esto es toda mi vida! ¡Me necesita por ahí! ¡Upa! ¡Esto es el sube más grande! ¡Me cargando! ¡Ahhh, jeue! ¡No, pero para atrás! ¡Esto es el sube muy grande! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Aperto ahora sí que decías? ¿Cómo te llamas? ¡Último cargador! ¡Migas bien, Mickey! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Venga al burlo que es esto! ¡Ok, gusanos! ¡No! ¡Órale! ¡Órale! ¡No mames! ¡Qué maldejo! ¡En la cabeza! ¡Bueno! ¡Along the way! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un hermanito chiquito! ¡No queda ninguno! ¡Muy bien, Mickey! ¡Él no es mi posición! ¡Se acaba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y el sargento? Nada. Ni de Romeo. Estamos tú y yo solos. Voto por escondernos y esperar refuerzos. Yo voto igual. ¡Gracias a Dios! ¿Alguno sabe usar explosivos? ¿Tu voto? Ha quedado anocado. ¡Ahhh! Calles de Mombasa. Pareciera que esta misión ha terminado. Es lo mejor. Nuevo capítulo. Ahí nos vemos. Tranquila y posiblemente. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!